Una buena mujer, qué lindo, arriba, arriba, bulliciosas Bulliciosas los que están aquí Y esta noche vamos, oye mejor vámonos aquí todos a la luz Un día cogí el camino, tratando de olvidarte Sin pensarlo dos veces, recordando que alegría Lloré todo el camino, por tu recuerdo en mi mente En contra de mi destino, de tu lado me alejé No quiero separarme nunca más de ti No quiero separarme nunca más de ti Porque sufro mucho, porque me haces falta Porque es mi vida, mi único amor Porque sufro mucho, porque me haces falta Porque es mi vida, mi único amor Qué lindo, bulliciosas, los que tienen el amor de su vida Cuídense siempre, apretan en las peleas de nuevo Cuídense siempre Cuídense siempre, apretan en las peleas de nuevo Porque sufro mucho, porque me haces falta Porque eres mi vida, mi único amor Y esta copa me sirve, en honor a todos ustedes Gracias por el cariño, que no siento de sentida Que vivo a mis ecuatorianos, adiós Porque sufro mucho, porque me haces falta Porque eres mi vida, mi único amor Porque sufro mucho, porque me haces falta Porque eres mi vida, mi único amor Buñicioso, buñicioso, Dios me pague Y por decir que nada les gusta Espero que nos veamos en una próxima oportunidad Y buena noche, nos vamos a amanecer Gracias, Dios me pague A todos ustedes Gracias 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 Como dado el corazón En tus besos subyacuado El veneno de tu amor Que besos del pueblo, mi Dios, gracias No parece que te has dado El veneno de tu amor Si es lo que te ha salvado El llano de todo mi corazón Tus cariños se han lavado Como dado el corazón En tus besos subyacuado El veneno de tu amor Tu cariños se han lavado Como dado el corazón En tus besos subyacuado El veneno de tu amor Hoy nos vemos De compromiso Están hechos Están ofrecer La tachunda Patoquita Estoy enamorada Siempre estoy pensando en ti Me tienes como entrojada Y no sé qué hace yo, mi amor Tu cariño se ha clavado Como grato al corazón En tus besos tú me has dado El veneno de tu amor El veneno de tu amor Con el sabor maligno para el Ecuador A la vez que saluda toda su vida familia No parece que me has dado El veneno de tu amor Siento que te has adueñado De todo mi corazón Tu cariño se ha clavado Como grato al corazón En tus besos tú me has dado El veneno de tu amor Tu cariño se ha clavado Como grato al corazón En tus besos tú me has dado El veneno de tu amor Gracias que vive el Ecuador Un Dios de tu amor El veneno de tu amor El veneno de tu amor El veneno de tu amor Gracias que vive el Ecuador Un Dios de tu amor Gracias